La vida colegiada, colegiada no sea tan completa, colegiada la entidad que sí. Y con sentimiento de pueblo, la de la ciudad del sol. ¡Venga! 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 Y ya estás lento, quizás me encanta. ¡Ay que amargo amor! ¡Ay que amargo amor! ¡Ay que amargo amor! ¡Ay que amargo amor! Es que bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Marilona, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa ¡Espá! Dicen que quiero, que quiero mi amor Dicen que amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, que quiero mi amor Dicen que amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y seguimos, y seguimos Y seguimos bailando La sube, la sube Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Gracias por ver el video.